¡Eto! ¿Funciona? ¡Sí funciona! ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Mai y mejor conocida como Vampy Este video es especialmente para un fan dover que admiro demasiado y su voz es caguayosa Pues hoy es su cumpleaños Pastel Pastel Pues he decidido dedicar el video a Fa Fa? Espero te guste mi regalo ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que cumples muchos años más! ¡Omedeto! ¡Y empecemos música! 1,2,3,4 Happy birthday to you and you Happy birthday to you and you Esta canción es por tu cumpleaños ok ok te sorprendí te sorprendí disculpa estoy alegre de felicitarte hoy hagamos hagamos una gran fiesta y brindemos juntos los dos felicidades sweetheart happy birthday to you and you happy birthday to you you happy birthday to you you happy birthday to you you gracias por estar Hace años, por tu cumpleaños ¡Ok! ¡Ok!